¡Suscríbete al canal! Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas 45. En esta oportunidad nos encontramos con un joven empresario quien nos va a hablar de su emprendimiento con características muy especiales. Sobre todo también, ¿no es cierto?, por lo que los medios de comunicación ya hablan y también desde el punto de vista, por supuesto, científico, sobre lo que ha sido también el cambio climático y el medio ambiente. Y estamos junto a Elías Rosas, quien es el fundador y gerente general de Lombrices Californianas en Coyhaique. Así que le vamos a consultar a él, ¿no es cierto?, sobre su emprendimiento. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Elías. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Feliz de estar acá en este espacio. Muchas gracias. Cuéntanos tu historia, Elías, pero también dentro de eso quiero que nos expliques qué es, en qué consiste el vermicompostaje. Perfecto. Bueno, yo comencé a la edad de 12 años a trabajar el vermicompostaje, que en definitiva el vermicompostaje es el trabajo de las lombrices californianas, o sea, esta lombriz específica, para poder transformar los residuos orgánicos, las cáscaras de fruta y verdura, en un abono. Entonces con esto se busca hacer una reutilización y una valorización de este material que muchas veces es destinado a la basura. Yo comencé a la edad de los 12 años adquiriendo un núcleo de lombrices que se mandó a pedir a Santiago, a una empresa de Santiago, y las lombrices llegaron acá a Coyhaique y tuvieron que aclimatar las condiciones. Hay una pregunta, ¿cuánto demora ese periodo de aclimatación? Demoró como aproximadamente un año. ¿Un año? Un año, en lo que es el frío, la nieve, la baja temperatura, todo eso. ¿Pero fue difícil ese proceso de aclimatación? Sí, es difícil porque la lombriz como que se duerme con el clima frío. No es como muy activa. En cambio, esta es una lombriz que por sí necesita calor. 25 grados es la temperatura ideal para mantener a la lombriz. Pero acá, por ejemplo, ahora que estamos en verano, ya es más fácil. Pero cuando llegamos a invierno hay que tener los ciertos cuidados correspondientes. Y como la lombriz se adaptó al clima de acá, eso me abrió la posibilidad también de tener una propuesta de valor específica dentro de la empresa que hace que las personas que quieran iniciar su vermicompostaje en casa, primero no necesiten mandar a comprar a Santiago y que te salga un poco más caro. Claro, porque ellos lo pueden encontrar acá. Claro, y porque tienes que pedir un número grande de lombrices, ¿cachai? Para que sobrevivan dentro del transcurso del viaje, porque dentro del transcurso del viaje mueren algunas lombrices. Y que vienen acostumbradas a otro clima. Entonces acá en la empresa nosotros ofrecemos núcleos de lombrices que ya están acostumbradas al clima de acá y tienes mayor probabilidad de que tus lombrices sobrevivan al frío. Ese es lo más importante. Entonces yo comencé como a los 12 años, me demoré como un año aproximadamente en aprender todo lo que es lombricultura. Yo en ese tiempo estaba en enseñanza básica, estaba en séptimo, octavo básico. Y empecé a estudiar lombricultura, manuales, a educarme, a todo desde... de manera autónoma, autodidacta. Empecé a formar mis primeros grupos de personas que estudian lombricultura, que hacen lo mismo que yo, pero de otros países en formato online. Y estas personas compartían igual mis mismos conocimientos, algunos ya tenían empresas en otros países, y actualmente ya tenemos más de mil personas que están bajo esta empresa que son estudiantes de la lombricultura también. Y esos fueron mis primeros ingresos también, a una edad como de 14 años. Ya. Muy joven, generalmente, ¿no es cierto? Eso pasa de que generalmente para los emprendimientos como que se tiende a ver que siguen a la edad adulta. Sí. Y también, ¿no es cierto? Eso pasa de que, efectivamente, la educación generalmente formal no se recibe en la educación financiera. Sin embargo, tú tuviste una experiencia particular con un profesor que te pudo enseñar la educación financiera. Cuéntanos un poco ahí eso, por favor. Sí. Bueno, yo, después de estar estudiando en el Juan Pablo, yo estudiaba en el liceo, estaba en segundo medio. Llegó un momento en que tenía que tomar la decisión de emprender o seguir el camino tradicional, que era terminar el liceo, irme a la universidad y seguir el camino típico. Sí. Pero no me sentía muy agrato en el liceo, no porque a lo mejor el liceo fuera malo o algo así, sino que era un tema personal. Entonces, yo me retiré de este liceo y me fui a un dos por uno. Y ahí llegué al Instituto IDEA, que se encuentra ahí en Freire, con 12 de octubre, si no me equivoco. Y ahí justamente había un profesor que me empezó a enseñar educación financiera y estaba dentro de los ramos y me empezó a enseñar todo lo que son, no sé, el IVA, por ejemplo, los impuestos, créditos, hipotecarios, para decir, y cosas así. Y algunos cursos que igual entregaba a Cercotec que uno se puede capacitar. Entonces, empecé a adquirir la educación financiera, un rama que me gustó mucho. Después de salir el dos por uno, igual de manera autónoma y autodidacta, empecé a estudiar yo mismo la educación financiera a través de cursos, videos y tal. Y es muy importante tener educación financiera en una empresa porque significa el saber administrar bien tu dinero. Entonces, justamente para poder, no sé, comprar activos también y que eso te permita avanzar como empresa y cosas así. Ya, perfecto. Muy interesante también lo que tú mencionas, ¿ah? Porque sí, es muy importante efectivamente si alguien va a formar una empresa, la semana pasada también estuvimos con otro emprendedor y también estaba hablando acerca de la importancia sobre eso también de la administración, también de los dineros y muchas veces también de los éxitos y de los fracasos. Eso también tiene que ver mucho con el aprendizaje. Pero ahora déjame llevarte ya a otra parte y que tiene que ver ya con lo que estás haciendo actualmente. Supimos que efectivamente estuviste el viernes recién pasado en el IHUC. Cuéntanos un poco de eso, ¿de qué se trató lo que realizaste ahí? Bueno, en IHUC, dentro de la dependencia, se llevó a cabo un taller de vermicompostaje, enseñándole a las personas a trabajar las cascaras de frío de verdura a través de las lombrices californianas. Participaron alrededor de 20 personas dentro del lugar. Fue un taller gratuito abierto a toda la comunidad de Coyhaique. Y ahí las personas pudieron aprender efectivamente cómo es tener lombrices californianas y cómo trabajar desde la casa con este tipo de lombrices, que no es complejo. Y muchas personas piensan que se necesita tener un espacio para poder trabajar a las lombrices. Y esto no es así. O sea, si tú estás en un hotel o donde tú no tienes espacio básicamente, lo puedes hacer en un departamento, justamente. Entonces, desde un departamento uno puede... Y perdón, ¿cómo se lograría eso, por ejemplo, en un departamento? Tengo mucha curiosidad, porque uno piensa efectivamente en un patio, generalmente piensa efectivamente cuando hubiese un espacio. ¿Cómo sería, por ejemplo, hacer vermicompostaje en un espacio salvado como un departamento? Mira, un departamento. Por lo general, cuando uno tiene la lombriz californiana, uno lo tiene que tener en una cajita. Por ejemplo, puede ser un tupper o puede ser alguna cajita de madera. Hay varios sistemas que se están ofreciendo ahora dentro del mercado para que tú puedas hacer vermicompostaje adentro del departamento o si tú tienes una casa y no tienes patio, por ejemplo. Pero esto es tener, por ejemplo, una pequeña cajita, que esto no es un sistema que largue el olor ni atraiga moscas, por ejemplo. Y tú vas alimentando las lombrizas allá dentro de tu casa. Esa cajita tú la puedes tener ahí en la cocina, en el living, donde tú quieras y no vamos a estar en prácticamente nada. Oye, perfecto, qué interesante. Muy interesante porque de verdad yo pensaba de que, como te decía, el espacio, cómo pensar generalmente sobre eso. Tú trabajas con infancia, ¿no es cierto? Sí. Cuéntanos también un poco sobre eso. ¿Cómo es la experiencia efectivamente con las niñas y con los niños? Generalmente son, aprenden muy rápido sobre esto. ¿Puedes contarnos algo un poco más cómo es esa experiencia? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Sí, claro. Mira, sí, los niños son bastante motivados. Les gusta mucho el tema de hacer cosas nuevas. Y creo que dentro de esa edad temprana es donde mayormente devuelven la información. Entonces, dentro de ese punto yo comencé trabajando con el Jardín Gabriel de Mistral en mi inicio. Por ahí en el año 2022, a fines de ese año. Y a los chicos se les da, dentro de lo que corresponde a su edad y tal, clases de valorización de erosión orgánica. Y de enseñarles igual por qué son importantes este tipo de prácticas y tal. Y los chicos aprenden de manera sumamente rápida. Les gusta mucho ver a las lombrices, trabajar con la tierra, salir afuera y hacer cosas igual diferentes. Entonces, aprenden mucho los chicos. Estuviste, me dijiste, en el Jardín Gabriel de Mistral. ¿Has trabajado en otro establecimiento educacional? ¿Se te daba la oportunidad? ¿O tienes pensado también, no es cierto, como proyecciones, llevar, no es cierto, estos talleres de vermicompostaje, si lo podemos llamar así, a diferentes lugares de la educación formal? Sí, he trabajado en algunos colegios. Bueno, en el Jardín Gabriel de Mistral en sí trabajo con los chicos que son de edad de un año, tres años, por ahí. Que son relativamente ninos. Y he trabajado también en otros colegios como el Liceo Ricardo Navarrete Barría. He estado ahí también y en ellos, por ejemplo, se hizo un sistema en que ellos tenían unas composteras de alta capacidad. Tenían dos composteras de alta capacidad que las tenían guardadas porque no sabían utilizarlas. Entonces, nosotros como empresas llegamos al establecimiento, los usos, las instalamos y ahora ellos ya tienen sus composteras instaladas funcionando. Es decir, casi todos los residuos en corte general de la cocina. He trabajado igual con los chicos ahí, que son chicos entre ocho y diez años, ya en la básica. He trabajado también con el otro establecimiento como la Escuela de San José Obrero, también he trabajado ahí. Y junto, igual con otros colegas, en este caso, un chico que es parte igual del equipo de Inhub. Hemos ido a varios liceos, que han hecho eso al Liceo San Felipe Benicio, de repente igual al B2. Hemos ido a dar clase de educación ambiental a los chicos y ver cómo en sí la juventud, cómo se hace responsable de los factores de Aysén, que en este caso son la contaminación fédica, la basura y esas cosas. Hablando acerca de eso y hablando también acerca de la educación ambiental y de lo importante también que es el tema ahora, por la emergencia climática que ya está haciendo, cuéntanos, explícanos el impacto que tiene efectivamente el vermicompostaje en no tan solamente el cuidado del medio ambiente, sino como una posibilidad concreta, activa, de poder, no sé yo también, mejorar o cambiar nuestro entorno. Sí, claro. Mira, el vermicompostaje es, hecha a mentirnos a los datos, a los números. Bueno, por ejemplo, Coyaique representa el 0,5% de reciclaje, ya, y por habitante se produce 1,4 kilogramos de basura. De hecho, esa basura que sale por casa de cada habitante, el 58%, corresponde a residuos orgánicos. Es lo que más se genera, más que plástico, más que otro elemento. Entonces, los residuos orgánicos en su mayoría son tirados a la basura, ya. Bueno, aparte de producir todo lo que son los gases, como el metano y tal, todas esas cosas, es un material que sí es aprovechable, y netamente nos está dando esta valorización, porque directamente van al relleno sanitario. Entonces, a través del vermicompostaje, cada persona que adquiere su núcleo de lombrices, cada persona que tiene lombrices californianas en su casa, es algo sumamente notable, cuando ellos me dicen que el tamaño de su bolsa de basura que sale por casa se disminuye, porque... ¿Cuánto se disminuye, por lo menos? Por lo general, si hablamos de que, ponte tú, que una persona produce 1,4 kilogramos al día, por lo general está reutilizando por semana casi un kilo de residuos orgánicos, ¿me entiendes? ¿Que es bastante? Es bastante, y en la empresa recibimos igual personas que traen alrededor de unos 10 kilos de residuos orgánicos, entonces, y bueno, las empresas tienen el 80% de la efectividad para transformar estos residuos orgánicos, y esto ayuda al fin y al cabo de que las personas, 1, puedan obtener un abono orgánico de alta calidad, entre comillas, gratis, en su casa, y por otro lado, hace que efectivamente la contaminación de los residuos sólidos en Coyhaique sea cada vez menor, entonces, justamente por eso ahora nosotros, como PINES, por así decirlo, estamos buscando un espacio para posicionar la primera industria de la agricultura de Coyhaique, porque es un proyecto que es de baja inversión, que no se necesita tanto capital para poder tener esta empresa, pero sí necesitamos la ayuda de las autoridades locales para tener un espacio para poder trabajar, y con esa industria nosotros podríamos trabajar absolutamente todos los residuos orgánicos que se producen en Coyhaique, y que posicionan a la ciudad, a nivel nacional, como una de las ciudades con poca experiencia en el área de reciclaje. Así es, sí, efectivamente Coyhaique, bueno, con los datos que tú mencionas, somos una ciudad que produce harta basura, pero que en el fondo ni siquiera tampoco tiene alguna política como ambiental, hecha con respecto a eso, por lo tanto, ¿cuál ha sido la municipalidad? ¿Sabes de esto? ¿Has tenido, no es cierto, un contacto con el municipio, con el alcalde, sobre aquello tan ofrecido, no es cierto, por lo menos seguir hablando? ¿Qué pasa desde la perspectiva, por lo menos desde la política local? ¿Has tenido buena recepción? Mira, yo tuve una posibilidad de hablar con el alcalde, sin embargo, fue muy poco lo que se pudo conversar, fue una reunión en menos de 10 minutos, donde fue muy poco lo que se le pudo mostrar, el beneficio que iba a tener la ciudad con el tema de una industria de la agricultura acá en Coyhaique. Y lo último que se conversó con el alcalde fue que nosotros, en este caso como empresa, teníamos que tener esos datos productivos de la futura industria. Nosotros conseguimos estos datos productivos, una vez que se los presentamos al alcalde, ya desde ahí el alcalde no nos ha contactado, y el interés igual, es poco el interés que uno nota, cuando uno ve a una persona verdaderamente interesada en algo y dice, oye, esto va a funcionar, hay que darle, es notablemente que es como muy poco el interés. Entonces, ese punto de vista es regular, la respuesta de la autoridad ha sido bastante regular, en el tema de decirle, oye, acá hay un joven, primeramente tiene un joven esvendedor, un joven que trae ideas, un joven que busca potenciar la sociedad con algo sumamente grande, entonces la respuesta ha sido bien regular, por parte de ellos. Claro, y también lo que tú planteas, efectivamente también hay un trabajo de años y también hay una seriedad con respecto a aquello. Por lo tanto, también, como lo que tú relatas, también pasaría ya por falta, ¿no es cierto?, de voluntad, en este caso de las autoridades locales, en este caso del alcalde de Atica. Bueno, y se vienen, este es el año de elecciones también, así que las propuestas también, sobre todo desde el punto de vista climático, que es algo que, como dijimos, ya está haciendo, tiene que estar considerada también dentro de los ofrecimientos o dentro de sus promesas de campaña. Bueno, nos quedan un par de minutitos del programa, Elías, y te quiero dejar, ¿no es cierto?, el micrófono ahí abierto para que tú puedas transmitir algún mensaje sobre el vermicompostaje, sobre el cuidado del medioambiente, y también aprovechar, ¿no es cierto?, de invitar a la gente a que conozcan las empresas californianas Coyake. Muchas gracias, Anarel. Bueno, dejar a la comunidad invitada a que pueda acercarse a nuestra empresa, a que nos pueda contactar por WhatsApp al más 569-819-5638, repito, 819-5638, y se pueda inscribir como parte de colaboradora a la empresa a ir a llevar su residuo orgánico. Nosotros la empresa tenemos un punto de recepción de residuo orgánico, donde la persona se puede acercar y puede llevar sus cascaras de fritos y verduras totalmente gratis, o si no, en caso de que no se pueda acercar a nosotros, tenemos también un servicio de recolección de residuo orgánico a domicilio, donde también nosotros le prestamos a la persona en este caso todos los elementos necesarios para que pueda reciclar desde casa, y nosotros puede retirar este tipo de residuo. Y dejar a la comunidad invitada a que igual pueda participar de nuestros talleres, ya que este año 2024 estamos llenos de talleres abiertos a la comunidad, en temas de compostaje, lombricultura, economía circular, también capacitación a establecimientos educacionales, también en el tema de alcanzar su certificación ambiental. Así que tenemos mucha actividad y les recomiendo que puedan seguir ahí en nuestras redes sociales, en Facebook, como Lombrices Californianas Coyhaique, ya que ahí exclusivamente van a aparecer todas nuestras actividades que vamos a tener durante este año 2024. Elías, muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por la información. Es arte de información, no hay excusas efectivamente para poder efectivamente actuar y poder hacer un cambio. Y nuevamente te agradezco, Elías, por esta interesante entrevista. Y bueno, nos despedimos, pero antes siempre recordarles que por favor siempre suscribanse, seguir en la campanita en arroba radio45sur, ¿no es cierto?, en nuestro canal de YouTube, para que puedan recibir las últimas informaciones, programas, entrevistas que estamos teniendo como radio. También no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en ex, Instagram y Facebook por arroba radio45sur. Y por supuesto, siempre seguirnos en nuestra página web, en nuestro portal de noticias, www.radio45sur.cl Que estén muy bien y nos vemos en otra oportunidad. Chao. 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 Chao.